No olvidemos nunca este día Está aclarando la mañana en Venezuela Despierta un pueblo que ama la vida y la paz Que pisa la misma tierra, que iza la misma bandera Ya parece que amanece, mi mañana es Venezuela Este país lo vamos a unir El 7 de octubre vamos a decidir entre un presente Sin oportunidades o quienes creemos que hay un futuro de progreso para todos Aquí estoy pensando que en este proyecto no hay espacio para el odio En este proyecto tiene que haber espacio siempre para el amor Para el diálogo ¡Que viva Venezuela! ¡Que viva Venezuela! ¡Que viva Venezuela! ¡Que viva Venezuela! Gracias.